La opositora Sofía Gadea afirma que en Nicaragua existe una empatía de participación y adultismo, por lo que se convierte en un obstáculo para los jóvenes para poder participar y lograr espacios públicos. Cuestan, cuestan que los espacios se brinden a los jóvenes, sin embargo los jóvenes debemos de ser impulsadores a exigir que nosotros tenemos las capacidades y podemos asumir roles importantes en este país. De igual manera, los jóvenes no tenemos que andar pidiendo las cosas y no exigirlas, porque los jóvenes tenemos derecho a participar, los jóvenes también tenemos derecho a podernos organizar, trabajar y tomar nuestras propias decisiones. En un empleo se hace difícil porque te ponen los peros a que no tenemos la experiencia, que hay que tener experiencia, que no tenemos la oportunidad del primer empleo, entonces por eso vemos que en Nicaragua la economía también está colapsada, ya que no hay oportunidades para los jóvenes, sin embargo deben de haber prioridades, deben de impulsarse desde esa Asamblea Nacional una ley donde se impulse también la oportunidad del primer empleo al joven para que nosotros, después que salgamos de nuestras carreras universitarias, poder ejercer nuestras profesiones. Gadea afirma que a pesar de esas dificultades, los jóvenes deben de participar en diferentes actividades, en movimientos u organizaciones. Bueno, las opciones de participar para hacer opción a un cargo público o político dentro de una organización política es asumiendo las responsabilidades dentro de una organización, puede ser políticamente, socialmente, pero para poder lograr esos escaños deben de poder participar los jóvenes. Recordemos que la juventud está a partir de los 22 años, perdón, de los 21 años puede ser electo a un cargo público dentro de lo que se mantiene en la constitución política de Nicaragua, entonces los jóvenes deben de participar para poder opcionar a un cargo público. Los jóvenes en los departamentos pues pueden asumir las responsabilidades ya siendo concejal, pueden ser alcalde, de igual manera pueden postularse a candidaturas de diputaciones, todo es participar para poder promover la participación de la juventud.